¿Usted sabía que cada 67 accidentes de tránsito una persona termina con el codo fracturado? Por eso, presentamos el nuevo y revolucionario protector de codos, aprobado por el sindicato de quiosqueros de Sumampa, el Estado Nacional y el chango que siempre canta en la Petonal Tucumán, pero no por el Piti Álvarez. ¡A mí me chupa huevo! Mira papá, antes de comprarme el protector de codo, yo me quebro 35 veces el codo entre el izquierdo y el derecho. Desde que tengo el protector de codo, he chocó con dos camiones de cisterna. Mira el codo. ¿Podrás un poco, papá? Pero estoy impecable. A pesar de estos testimonios, hay muchos antiguinos que no lo usan correctamente. Pero si atrás no hace falta. ¿En la ciudad para qué? Me arruga la ropa. Ahora, observa lo que le pasa a este vago del barrio Mariano Moreno por no prestarle atención a la ordenanza pública. Señor, ¿por qué no tiene el protector de codos? ¿Qué es vos? Se va a lastimar el codo, señor. ¿Por qué no lo tiene? ¿Qué quiere? No, saca esa cámara. Saca esa cámara, salí, sí, sí. ¿Qué tiene que meter en vida, Geno, vos? Pero señor. ¿Qué tiene que andar metiendo en vida, Geno? El protector de codos siempre debe utilizarse entre la zona que esté en el antebrazo y la parte del brazo superior, en donde la gente se hace los tatuajes. Cualquier otra forma es incorrecta. Por ejemplo, no debe usarse en el hombro. Tampoco intente hacerse en el inversado porque queda como un boludo. Y no se olvide, nunca, pero nunca, lo usa en su cabeza. No se olvide, si maneja, usa el protector de codos. Es un mensaje de la Asociación Cepasar Santiguel.